Rumbo al 8M la colectiva feminista hidalguense Mercadita Las Insurgentas se preparan para participar en la marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, además de organizar pláticas informativas sobre violencia de género, talleres, tendederos de denuncia, presentaciones artísticas y la tradicional Mercadita en la esplanada del Reloj Monumental. Alba Rivera, integrante y organizadora de Mercadita Las Insurgentas informó que el viernes 8 de marzo las actividades iniciarán en el Reloj Monumental con la instalación de la Mercadita, a partir de las 11 horas, donde habrá, entre otras actividades, venta y trueque de productos como dinámica previa a la marcha. Detalló que para la seguridad de las participantes de la marcha se contará con un contingente dedicado al cuidado de la organización y de la seguridad de las mujeres que se sumen a la conmemoración en el que espera igual el número de asistencia de la edición anterior. Mil mujeres de diversas colectivas. A la programación del 8M se sumarán las colectivas Guerreras Moradas, Aquelarre y las 60 integrantes la Mercadita para facilitar orientaciones legales sobre violencia vicaria, además de compartir testimonios sobre violencia económica, los talleres sobre elaboración de pañuelos, carteles y grabado.